Un grupo armado atacó anoche a vehículos en los que viajaban migrantes por la vía Altar-Zarik, esto en Caborca, Sonora. Medios locales reportaron que este ataque dejó a un menor de cuatro años muerto, así como diez heridos. Luego del ataque, los hombres quemaron los autos donde viajaban estas personas, y aunque en lugar llegaron guardias nacionales y soldados del ejército, no se ha reportado detención alguna por este ataque.